buenos días amigas y amigos miren hoy voy a meter a la lavadora una poquita de ropa porque salimos a las 3 de la tarde vamos hacia cuernavaca morelos los dirigimos al balneario del bosque ejidal de huastepe y 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 No hay ni salida. Aquí es hasta Walma. Pasó cuando vine con Juan que nos pasaron. En 400 metros se girará a la derecha para acceder a la rampa en dirección a Huacipec, carretera general 120. Se girará a la derecha para acceder a la rampa en dirección a Huacipec, carretera general 120. Se girará a la derecha para acceder a la derecha para acceder a la derecha. Se girará a la derecha. Gracias por ver el video 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 Miren de noche Oigan se escucha el sonido del río O arroyo Oigan de noche Y ahorita está chispeando Oigan de noche 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 Hasta conseguirlos, adiós, nos vemos en el próximo video.